en su computador a Natalia Hernández, ella es una destacada profesional con una extensa experiencia en diversos mercados en distintos continentes, que han obtenido resultados tangibles para sus clientes a través del uso de la data como una herramienta para crear estrategias. Natalia, ¿dónde está Natalia? ¿Por aquí? Ah, está lista acá en el escenario, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como ya les dijeron, mi nombre es Natalia Hernández, yo trabajo para la oficina de Initiative en Nueva York, estoy a cargo del área de Analytics a nivel igual. Y pues quiero empezar contándoles a ustedes para romper el hielo una historia muy personal en la cual se demuestra que el uso de la data y el cambio de pensamiento que genera el uso de la data nos facilita nuestra vida. Como les conté, yo soy de Colombia, estoy viviendo en Estados Unidos, pero nacida, crecida, todo en Colombia. Y por eso, nosotros en Colombia crecemos desde que tenemos un año hasta que somos viejitos, tomamos café todos los días. Es algo que es inevitable para nosotros. Pero, aunque no crean, este perfil griego, que no sé si todos lo vean, estoy embarazada. Y eso significa no poder tomar café. No sé si alguno de ustedes que han sido padres o han estado en este proceso saben que cuando uno está embarazado no puede tomar café. Y yo estaba así. Le conté a mi mamá, y mamá, no puedes tomar café. Y yo, oh por Dios, a los dos días estaba como este señor. Pero resulta que fui un de mis ginecólogos. Y entonces me dijo, no, 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 usted no es que no pueda tomar café, es que tiene que medirse en la toma de café. Y yo, oh por Dios, que es esta maravilla. Y yo como soy un poco curiosa, me metí y dije, bueno, veamos, investiguemos qué ha pasado con esta historia y cómo hemos revolucionado esta forma de tener los embarazos. En 1982 salió un primer estudio diciendo que no se podía tomar café. ¿Por qué? Porque la cafeína aumentaba riesgos y el bebé no sé qué. Mucho tiempo después, en 2008, se creó otro estudio donde había más herramientas para medir el desarrollo del bebé, qué hacían las mamás. Y en este estudio dijeron que se podía tomar dos tazas de café. Hasta ahora, ese es el estándar que se usa en Estados Unidos. Y espero ustedes lo puedan usar, si alguien no sabía. Pero ahora, llegamos al 2018 y un estudio que salió hace un par de meses dice, depende. Porque no todos son iguales, porque no todos pensamos igual y no todos tenemos los mismos estilos de vida. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ven en este ejemplo, cómo hemos evolucionado desde una cosa que no se puede hacer, que es lo mismo que pasaba con la data y con el marketing digital, hasta evolucionado y hacemos algo, hasta el 2018, donde hoy decimos, no todos son iguales. Y no puedo hacer todo igual para todo el mundo. Con esta historia, les quiero contar o les quiero ejemplificar que la data y el uso de las tecnologías no es solamente un tema de moda. Es un tema que está cambiando la forma como pensamos. Al lado derecho, ustedes pueden ver que al principio cómo hacíamos los trabajos para las universidades, los colegios, en la máquina de escribir y creo que a todos les pasó que en el último renglón se equivocaron y volvieron a empezar. ¿Y eso cómo lo hacíamos nosotros? De guata, como dicen ustedes. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con nuestro cerebro. Lo hacíamos con lo que sabíamos y el que era más experto salía el trabajo en cinco minutos y el que no se demoraba tres horas más. Ahora tenemos los computadores. Nos ayudan un montón. No imprimimos un trabajo hasta que no tenemos el autocorrector, nos revisa la gramática, la ortografía, absolutamente todo. Y vean que esto es un ejemplo que nosotros usamos en el día a día. Esto no implica, no tenemos que ser rocket science, no tenemos que saber tecnología de cohetes para poder usarla y accederla. Entonces así están viendo nuestros consumidores la tecnología y así tenemos que nosotros llegar a que la publicidad sea el día a día de los consumidores. ¿Qué punto importante tenemos que tener claro? El data no es solamente una moda. No hay que tener data por tenerla. Hay que tener data porque nos puede apoyar la toma de decisiones. ¿Por qué? Así como los computadores tienen en su memoria el diccionario, en inglés, en español, o en chino, la data nos puede ayudar, tiene historia, nos puede servir y a eso hay que utilizarla. Mi invitación a ustedes acá es que sé que usar la data no es fácil, porque no es fácil. Nos decimos que tenemos un montón de data, muchas veces tenemos millones de datos y no sabemos qué hacer con ellos. Mi invitación a ustedes es utilícenla, no tengan miedo, empiecen por algo. No se dejen coger la noche, como decimos en Colombia. ¿Qué industrias ha revolucionado la data? Como decía Eduardo, todas. Desde la música, cómo nos vestimos, cómo compramos, absolutamente todas. Y esto hace que nuestra vida vaya a seguir cambiando y se los va a mostrar un poco más adelante. ¿Qué implica hacer marketing digital? Ya centrándonos un poco más en lo que nos atañe hoy. El 75% de las compañías ven un incremento en el engagement de los consumidores o en el involucramiento de los consumidores cuando utilizan data. ¿Esto qué significa? Que en la medida en la que yo conozco mejor a mi consumidor, mi consumidor me quiere más y me compra más. Seis veces más, los líderes que usan data ven que pueden conseguir una ventaja competitiva frente a sus competidores y hacer mucho más rentables. Esto quiere decir que somos más eficientes. Otra vez, el ejemplo del computador. Somos aún más eficientes. El 87% de los encuestados dicen que la data es el activo menos utilizado. Y esto es cierto. Es triste, pero es cierto. Lo tenemos, pero no lo utilizamos. Muchas veces porque no sabemos o porque no tenemos las herramientas para explotarlo. Estos son datos que no me los invité yo. Esto es un estudio de Forbes que salió hace un par de años. Si quieren, ahí está la cita para que lo puedan visitar. Si traducimos esto, lo que les decía en el slide anterior, llegamos a estos tres pilares. Hay que conocer a nuestros consumidores. Hay que conocer nuestro negocio y qué está pasando en el entorno de nuestro negocio. Y como tercero, hay que innovar. Innovar a través de la data. Aquí les traigo un ejemplo de la vida real, de cómo una compañía que ignora estas tendencias puede llegar a un resultado no tan deseado. ¿Quién cree que Toys R Us se quebró por Amazon? ¿Ninguno? ¿Todos? Sí y no. Cometieron tres errores fundamentales. El primero, nunca entendieron a su cliente. Se quedaron en el negocio de las tiendas físicas. Y nunca innovaron las tiendas físicas. Eran exactamente iguales a cuando las crearon. En el segundo, nuevas tendencias. Nunca tuvieron un e-commerce decente. ¿Y qué hicieron? Hicieron un partnership con Amazon. O sea, más o menos estaban en la cama con su mejor enemigo. Y eso es algo que no podemos hacer. No podemos dejar que porque no podemos hacer algo, hagamos un partnership con alguien que se nos puede comer un pedazo de la torta. Eso es importantísimo y no es, y no es, y es ignorar tendencias. O sea, no es, es leer la data. No es ignorar lo que está pasando. No es porque la data no está mostrando lo que yo creo. Entonces, no lo hago. Esto mismo le pasó a Nokia y a BlackBerry, que todos tenemos BlackBerry en algún momento y ya no existe el BlackBerry. No ignoremos las tendencias de la data. No creamos que la data está para responder lo que nosotros creemos. La data está para informarnos y para abrirnos el pensamiento. Y por último, nunca innovaron. Se quedaron vendiendo juguetes. ¿Y qué pasa cuando uno no innova y llega a Amazon y tiene a Target y tiene otros retailers que empiezan a vender juguetes? Se nos acaba el negocio. Ahora quiero empezar a contarles ya un poco yendo en los tres pilares que les conté. ¿Cómo nosotros desde Initiative podemos, o estamos ayudando a nuestros clientes a nivel global a conocer más a nuestros consumidores? Este chart a mí me gusta mucho porque ejemplifica mucho más claro cuando nosotros nos hablan de data y que hay un millón de data y eso qué significa y nunca lo podemos cuantificar. 5 megabytes son más o menos una canción de la que todos tenemos en nuestros dispositivos móviles o en nuestros computadores. 265 gigabytes es la memoria promedio de un computador que tenemos en casa o en la oficina también. A este computador le caben 53 mil canciones. Eso es más o menos 147 días de fiesta continua. A los que les gusta la fiesta, bueno, ya saben, pueden comprar su computador y tenerlo ahí. Cuando hablamos de ZB, significa que hay, en 10 ZB, significa que hay 3.7 billones de computadores Mac. 3.7 billones. MP3 o canciones, más de 53 con 14 ceros de música. Eso es más o menos un billón de años de música continua. Vean que esto es impresionante. Y para el 2025 vamos a tener 70 de todos esos. ¿Qué estamos haciendo con esa data? ¿A dónde vamos a llegar? ¿La vamos a usar? ¿No la vamos a usar? Este es un gráfico que salió de un estudio que se hizo de Euromonitor, en donde la parte roja es la data que es crítica para la vida y la data azul o la azul más oscura es la data que no es crítica para nosotros. ¿Qué no es una data crítica para nosotros? Lo que posteamos en Facebook. Si yo no tengo Facebook, no me va a morir. Pero ¿qué pasa si utilizo un carro que se conduce solo y le falla la historia o le falla el computador? Nos podemos morir. ¿Qué pasa cuando en el seguro de salud utilizan mi información de ADN y no es mi información, sino es la del dado? Y con base en eso me recetan los medicamentos. Esas son cosas que van a empezar a pasar y están empezando a pasar. Entonces la invitación de GEN es crearle a la data. No crean que esto es una moda y que va a pasar y que nunca vamos a poder hacerlo. No. Esto va a pasar y va a seguir sucediendo. Como explicaba Eduardo, ahora nuestros usuarios y nuestros consumidores están hiperconectados. ¿Cuánta gente tiene más de dos celulares? ¿Cuánta gente tiene dos iPads? El del trabajo y el de la casa. ¿Cuánta gente tiene dos computadores? El del trabajo y el de la casa. ¿Cuántos de sus hijos tienen un iPad? ¿Cuántos de sus hijos tienen un smartphone? Todos tenemos una pantalla. Por lo menos una pantalla. Y estamos mandando información. ¿De qué? ¿En qué momento la prendo? ¿En qué momento la pago? No sé si vieron la última actualización de Apple. Ahora te mide cuánto tiempo estás prendiendo la pantalla. ¿Ustedes para qué creen que Apple hace eso? ¿Para que nosotros seamos más conscientes de qué tanto la usamos? No. Para que ellos puedan decirles a sus anunciantes, a Facebook, a las plataformas, decirles si usted hace una plataforma para Mac, esto es lo que mis usuarios usan en mi teléfono. Entonces no crean que todo lo que pasa es... Tiene un buen aspecto y tiene un buen sentido en que somos conscientes de que pasamos mucho tiempo en el celular, pero al final es un tema que todo el mundo utiliza la data para otra cosa. Y esto nos trae un reto a nosotros como marketers y como agencias. El contenido tiene que ser tan customizado y tan dentro del concepto que no sea posible reconocer que es una publicidad. Como decía Eduardo, a la gente no es que no le guste la publicidad. A la gente no le gusta la publicidad que no es para él o que no es para ella. ¿Por qué? Porque si a mí en este momento me llega a una publicidad del mejor restaurante sushi de Santiago, adivinen qué voy a hacer. No voy a ir. ¿Por qué? Porque no puedo. Y espero llegué a ese estudio un poco más rápido porque también me gustaría comer sushi. Pero pues digamos que en eso hay que tener en cuenta. Y estoy, miren, pueden entrar a mi Instagram. Una de cada dos publicidades es de bebé. De lo que sea. Entonces, obviamente uno ya empieza a contarle al mundo en qué está. Todo el mundo sabe uno en qué está porque va a Google y Google en Google busca y esa búsqueda ya empieza a ser el catalizador de muchas otras cosas. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Usar esa data y usar data de diferentes fuentes para que nosotros podamos crear un contenido que sea así. La clave de esto es que hay que tener el contenido correcto con el comportamiento del consumidor correcto en el canal correcto. Y esto, si se dan cuenta, se transforma casi que en una triada entre la agencia, el anunciante y el medio. Y aquí mi invitación para todos ustedes es que hay que innovar. Innovar en la manera que medimos. Innovar en la manera como hacemos las cosas. Innovar en la manera como conocemos a nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada. Por ejemplo, yo les digo, en Estados Unidos se puede hacer addressable TV, que es mandar una publicidad a una persona que yo sé que vive entre la calle tal y la calle Y en Wisconsin, en el barrio X. Yo lo puedo hacer a eso allá, pero en Latinoamérica no lo puedo hacer. Y tenemos que ir hacia allá. Acá en Chile tenemos un primer caso, pero no es generalizado. Es un caso puntual, pero no se hace para todos lados. En Estados Unidos se hace todo el tiempo. Ups, perdón. No hay ningún otro, ninguna otra forma de medir televisión. Entonces la invitación y radio y todos los canales offline están así. ¿Por qué? Porque los canales offline también son relevantes, pero tenemos que tener la data para poder atribuirles lo que se merece. Sin eso no lo vamos a poder hacer. Desde Initiative nosotros hacemos diferentes, o tenemos diferentes formas de ayudar a nuestros clientes en este camino. El primer camino, no sé si supieron, compramos una compañía netamente de data que se llama Axiom. ¿Por qué? Porque para nosotros el first party data es muy importante. Nosotros queremos asegurarnos de que si la data que nosotros tenemos dentro de la agencia es una data de calidad. Porque no es cualquier data. Tenemos que asegurarnos de que la data que tenemos es la data que debe ser. Y lo segundo es también estudios y formas diferentes de ver los pensamientos y lo que estamos viendo en nuestros consumidores. Este es un estudio que hizo el Media Lab, que hace un año estuvo el Media Lab aquí también, en donde lo que hicieron fue lanzar diferentes contenidos a tres tipos de grupos o segmentaron diferentes grupos. El primero, que es el que no tiene color por dentro, que está blanco y solo el borde, es una publicidad que solo se hizo targeting con base en demográficos. La segunda es una publicidad que se hizo solamente con un targeting de canales. Es decir, si es televisión yo le mando esta publicidad, si es digital yo le mando esta otra. Y el tercero se hizo un targeting de contenido. ¿Qué quiere decir? Un poco lo que explicaba Eduardo de, si yo ya busqué un carro, entonces le mando una publicidad de un carro. Si yo busqué labiales de colores rosados, pues le mando una publicidad de un labial de ese estilo. Si se dan cuenta, todas las métricas de recordación de marca, intención de compra y el top of mind o la primera mención sin ayuda, incrementan cuando está contextualizada la publicidad. Y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque ahí es donde nuestros consumidores nos van a llegar y nos van a consultar. A mí, no sé si ustedes saben, en Colombia están muy de moda las tiendas de descuento. Y créanme que en algún momento van a llegar a Chile. Porque, créanme, esto no va a pasar. Ya están en Perú, ya están en Ecuador, ya están empezando a migrar. ¿Y qué va a pasar con las marcas? Que si no le ofrecemos un artículo de calidad a nuestros consumidores, se van a comprar el de menor precio. Créanme, eso está pasando en Colombia y están en un momento complicado. Porque todas las marcas tienen que seguir creciendo y tienen que cumplir sus objetivos de renta. Pero en este momento, no está sucediendo. El segundo pilar que les conté, que es ver el negocio en modo 360 o ver todas las aristas del negocio. Este es otro estudio que salió de Ernst & Young y que hicieron en partnership con otra empresa para medir cómo usaron la data para generar innovación o para volverse una empresa que fuera data driven. El 81% creen que la data debe estar en el centro de la toma de decisiones. El 13% de estas compañías utilizan la data para monitorear a sus competidores. El 50% de las compañías creen que el mayor reto es la baja calidad de la data. Y eso les pasa a todos ustedes. Les pasa a ustedes aquí, les pasa en Colombia, les pasa en Malasia, les pasa en Europa, les pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no confiamos en la data que tenemos. Esto es un cambio de mindset en todo aspecto. Desde la agencia, desde las compañías, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un equipo de personas diferente. Créanme, yo no vengo de agencia, llevo dos años felices acá, pero vengo del lado de cliente. Y cuando llegué eran, bueno, ¿y cuántos premios ha ganado? Y yo, ¿premios? ¿De qué me están hablando? Yo no gano premios. Yo utilizo data y hago modelos. Pero acá en la agencia eran como, ¿será? ¿Pero si es bueno? Y eso nos pasa. La gente, las empresas dicen, yo estoy haciendo limpiadores de ropa y ahora tengo que contratar un estadístico que además no tengo ni idea de qué hablarle. No sé ni qué preguntarle en la entrevista. Pero nos toca. Nos toca si no queremos que esto nos lleve y se nos vaya por delante. Esta es una estadística que me sorprendió un montón cuando estaba haciendo la presentación. ¿Ustedes conocen eHarmony? EHarmony es un sitio de online dating en Estados Unidos. Parecido a Tinder, pero un poquito más formal. No para buscar una noche, sino para buscar una relación de largo alcance. Y actualmente eHarmony es responsable del 4% de los matrimonios en Estados Unidos. Esto en menos de 5 años. Y no solo eso, sino que además duran más. El 7% de las parejas que se conocen online se separan. El promedio de divorcios cuando no se conocen online son 50%. ¿Qué hace eHarmony diferente a como hacemos nosotros cuando nos presenta un amigo? Y Harmony sabe, nos pregunta, nos dice qué nos gusta, qué no nos gusta. Y por detrás tienen su algoritmo que dice, esta persona puede ser con esta, esta persona puede ser con la otra. Y voilà, tienes una mejor relación. Así que ahí les dejo el dato. ¿Cuál es nuestro reto al final? Unir diferentes fuentes de información para generar insights accionables. ¿Por qué? Porque no es solamente nuestra data, no es solamente como la data que yo creo, es toda la data que podamos tener. Más adelante les voy a mostrar un caso en el que ustedes van a dar cuenta de que usamos diferentes tipos de información. Donde uno dice, pero esto por qué va con lo otro. No, tenemos que ser creativos y no tener percepciones de, es que no, mi negocio nunca se ha visto afectado por la economía. Me estoy inventando. No, sí, testéela y mire, a ver. No, es que si el consumidor chileno dice que no está contento con el gobierno, eso no importa. No, revisen. Revisen qué pasa. Con este reto, la oportunidad es empezar con lo que se tenga. No podemos esperar a tener la data perfecta y toda la información perfecta para hacer algo con data. ¿Por qué? Porque nos pasa lo de Toys R Us. Porque no podemos ser tan eficientes como eHarmony. Porque no podemos ser tan buenos como Uber. Porque no podemos ser tan buenos como Amazon. Eso no nos puede pasar. Y obviamente, ¿cuál es la clave de esto? La tecnología y el talento humano. Hay que apoyarnos en la tecnología. Sé que no es fácil. Sé que hay 250 mil, 380 mil proveedores de datos y de sistemas y de tecnologías. Pero hay que empezar por algo. No se queden sentados y no esperen a que llegue Amazon y les quite todo. Este es el caso que les contaba, es de un pequeño país en el sudeste asiático que se llama Manila. KFC sí es un poco más conocido que Manila. Pero este es un caso que nos sentimos muy orgullosos porque a pesar de ser un país muy pequeño, logramos hacer algo muy bueno con algo con data no tan sofisticada y con menos data de la que podemos tener aquí en Chile. Ahora no funciona. Un segundo. Las cosas se veían color de rosa para KFC, pero eso era solo la calma antes de la tormenta. A pesar de que ellos tenían el top of mind más alto y la mayor inversión en medios de la categoría, llegó el primer semestre del 2017 y las ventas cayeron a su menor nivel en 10 años. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? En Initiative miramos con detalle su data y en ese momento las nubes desaparecieron, sin importar el calor en el Nilo o las lluvias monzones. Los consumidores malayos son 74 veces más propensos a quedarse en casa si hay un mal clima. Con el modelo que construimos para el primer semestre, demostramos que mobile contribuía el 6% de las ventas, mientras que televisión contribuía el 78%. Pero para el modelo del mal clima, mobile contribuía el 64% de las ventas, mientras que televisión contribuía solo el 13%. En conclusión, nuestro mix de medios no tenía en cuenta los cambios en el comportamiento de los consumidores en relación al clima. Entonces, nació una idea. El primer modelo econométrico de la historia que aprende de la data del clima y recomienda un mix de medios con proyección de ventas, exclusivo para KFC. Primer paso. Construimos un banco de datos donde almacenamos la información del clima diariamente. Segundo paso. Este banco de datos también almacenaba la información histórica de ventas, para establecer la relación entre estas y el clima. Tercer paso. Conectar el modelo de mix de medios con la información diaria del clima, para que cuando se identificaran los días de mal clima, el mix de medios se pudiese cambiar. El cambio consistía en pausar la compra de spots de televisión e incrementar la compra de videos programáticos a través del DSP. Cuarto paso. El modelo también recomendaba cambios en el flighting de medios y la distribución del presupuesto. El segundo semestre del 2017, tuvo 6 de cada 10 días con mal clima. El mal clima contribuyó a las ventas como nunca antes, y los ingresos crecieron en un 8%. El número de pedidos aumentó en un 6%. Por primera vez en cuatro años, el ROI de medios se triplicó. Y así fue como KFC demostró que la data puede cambiar las ventas tan rápido como el clima. Así llueva o esté soleado. Si se dan cuenta en este caso, ¿quién iba a pensar que los pollos o vender pollos tenía que estar correlacionado con el clima? Y eso nos pasa todo el tiempo. Y no estamos haciendo que nuestra publicidad, nuestro mix de medios, nuestras campañas, no es toda nuestra comunicación, esté centrada en qué está haciendo el consumidor. No es lo que yo quiera como compañía, es qué está viendo el consumidor y qué quiere hacer. La tercera y última es fuente de innovación. ¿Cómo podemos usar la data para innovar? Este es otro estudio que hizo MIT y SAS, para saber cómo se puede innovar a través de la data y cómo podemos ser mucho más efectivos en esta tarea. Los primeros dos, las primeras dos barras son como las empresas que usan Analytics, que son digamos como las líderes en uso de Analytics, que es la barra azul. Y la barra roja es la gente o las empresas que usan Analytics, no son tan líderes en innovadores en usar Analytics, pero las usan. Si se dan cuenta, el 90 y el 93% utilizan la data para innovar lo que hoy ya tienen. El producto que yo ya tengo hoy, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer cosas mejores, el servicio que estoy haciendo, qué puedo hacer, mis procesos actuales, cómo mejoro mi cadena de distribución actual. Pero cuando empezamos a ver la segunda parte, las dos barras más de la izquierda, los nuevos procesos y los nuevos productos, ambos bajan. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está usando la data para innovar, se está usando la data para mejorar lo que yo hoy ya tengo. Y esto no puede ser algo que nos puede pasar. Tenemos que creer en nuevas cosas e innovar. Ahora, el consumidor quiere que innovemos. Ustedes miren Apple. Apple nunca se fija en cuánto le va a cobrar a su persona o a su consumidor por el computador. ¿Y cuántos tienen Mac? ¿Cuántos tienen un Apple? ¿Cuántos tienen una cosa de estas? Ellos no le ponen el precio. Y todos vamos a comprar Apple. Yo tengo todo Apple, les digo. Y no me fijo en el precio. ¿Por qué? Porque sé que es bueno, porque sé que están innovando, porque sé que es mejor calidad, porque me gusta el diseño, los colores, no sé. Entonces, tenemos que utilizar esos ejemplos para ponernos en nuestro día a día. Otra cosa que me llamó mucho la atención de este estudio es que las áreas que utilizan la data no son solamente los usual suspects o las que siempre pensábamos. No solamente marketing, research y product development. También está recursos humanos. La forma como nos reeleccionan para los nuevos puestos tiene mucho de data y está cambiando mucho esta área por eso. Y obviamente la cadena de distribución. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque los esfuerzos de data no se pueden quedar solo en marketing. Los esfuerzos de data tienen que tocar todas y cada una de las áreas de la organización para que sean efectivos. Este es otro ejemplo de la vida real de cómo Amazon y Netflix no van usando la data. Ustedes saben que Amazon tiene su servicio de streaming. Ellos tienen una plataforma que se llama Amazon Prime y Amazon Video en donde funciona más o menos lo mismo como funciona Netflix. Ambos tienen contenido exclusivo en donde ellos son productores de sus series. Amazon, como buena Amazon, tiene toda la información de todo lo que nosotros hacemos en las plataformas de Amazon. Ellos empiezan a mirar cuando pausan, cuando cambian los consumidores, cuando le hacen next a un video, cuando empiezan a no estar tan conectados con el contenido. Y con base en eso, Amazon crea una serie de televisión que se llama Alpha Plus. ¿Alguno de ustedes ha oído esta serie? ¿Qué hizo Amazon con la data? ¿Amazon cogió la data? Y literalmente lo que le dijo la data lo hizo. Literalmente. ¿Qué creó? Creó una serie de televisión que es más o menos decente. En Estados Unidos alguna gente lo ve. Tiene el promedio de la data. Literalmente la data les dijo lo que iba a pasar. ¿Qué hizo Netflix? Netflix no solamente usó la data de comportamiento de los usuarios en la plataforma, sino miró qué estaba pasando en tendencia en el día a día, qué estaba pasando con la política de Estados Unidos, qué estaba pasando con todo y creó esta serie. ¿Quiénes de ustedes conocen esta serie? ¿Ven la diferencia de usar la data como para echarle la culpa a la data versus usar data contextualizada? Hace toda la diferencia. ¿No es solamente usar data y ya estoy usando data y eso está bien? No, no, no. Tienen que entender diferentes formas o puntos de vista de ver la data. Y esto es un ejemplo claro de que esto no es solamente mirar lo que yo ya he hecho y lo que yo ya tengo y mirar mis series, que es lo que hace Amazon, sino miro mis series, miro lo que estoy haciendo, pero también miro qué está pasando alrededor de mi consumidor y utilizo otras fuentes de información para informar mi toma de decisiones. El reto, obviamente, es hacer test. ¿Cuál es la mejor forma de innovar? Haciendo pruebas. No podemos innovar si no hacemos pruebas. Y esto es muy importante, sobre todo cuando estamos en un ambiente en donde lo que usualmente pensábamos ya no existe. Ya no es. Ya no es la lealtad de la marca. Ya si es que toda la vida me está comprando, entonces ya toda la vida va a estar ahí. No, el consumidor es mucho más informado y cambia a lo que más le conviene. ¿Cuál es la oportunidad? Quemarnos. Que nos pase esto que le está pasando a este niño. No todo va a salir bien. Cuando se hacen test, hay que fallar. Es como cuando uno aprende a caminar. Uno no aprende a caminar, uno no se para la primera vez y camina y corre. Uno se cae, se pega, hay chichones, dolores de cabeza, los papás en la clínica. Pero hay que aprender. Hay que tirarnos al agua y hacer algo. ¿Cómo hacemos nosotros en Initiative este tipo de, cómo ayudamos a nuestros clientes a innovar? Usualmente y la manera más fácil es distribuir nuestro presupuesto de medios en tres buckets. El primero es lo que ya sabemos, porque no podemos desperdiciar nuestro pasado. Y eso parte del título de la charla. El 20%, lo que ya sabemos, lo que estamos aprendiendo nuevo y lo que creemos que va a suceder. Que son, pueden ser los aprendizajes de lo que viene de la data histórica. Puede ser porque estamos viendo que un competidor está haciendo algo y tengo que salir con esto diferente y tengo que hacerlo. Entonces, el 20% de aprendizajes y de cosas un poco más certezas. Y el 10% en innovación. Es súper importante que hagamos esto. Y muchos de los casos que nosotros como agencia hacemos, parten de este 10%. Porque no es lo que hacemos normalmente. No es lo que pasa en todo el tiempo. Pero es algo que podemos sacar cosas muy buenas. Y como vean a ver en los casos que les va a presentar Pato, se necesita este presupuesto para poder hacer cosas diferentes y sorprender a nuestros consumidores. Este es otro caso. Este sí es de un país que creo que todos ustedes ya saben cuál es. Está en Estados Unidos. IHOPE es la International House of Pancakes. Que es la casa del pancake. Los que han ido saben que solo sirven pancakes. Y digamos que ellos viendo Amazon, IHOPE es nuestro cliente en Estados Unidos. Y ellos viendo, digamos, como todo lo que está pasando con las industrias. Empezaron a ver este caso y lo que hicieron fue esto. Puede que hayas notado que hay una marca que está en boca de todos este verano. IHOPE. 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 Pero para entender la historia completa, primero tenemos que volver en el tiempo. Por más de 60 años, la Casa Internacional de los Pancakes se ha basado en tres cosas. Pancakes, pancakes y pancakes. Pero para poder crecer en la categoría de los restaurantes, necesitábamos ver más allá de los pancakes. Necesitábamos crecer en almuerzos y cenas. Así que decidimos lanzar esto. Pero, ¿cómo convenceríamos a América de que una marca icónica en pancakes podría ser también una buena hamburguesa? Necesitábamos hacer una estrategia de medios que fuese de adentro hacia afuera y que utilizara nuestra característica más conocida para dar partida a una inesperada conversación. IHOPE es la historia que toma el crecimiento de nuestra marca hacia un restaurante con servicios completos, dando vuelta una letra como damos vuelta una hamburguesa. Usamos nuestra data recopilada para generar un poderoso modelo de atribución, el que nos permitió hacerle seguimiento y optimizarlo para lograr una mejor conversión en canales online, programas de televisión, creatividades digitales y más. Otras iniciativas de marca fueron realizadas en conjunto con data full targeteada en audiencias creadas especialmente para robarles participación de mercado a marcas gigantescas como McDonald's, cosa de incrementar las visitas a IHOPE, mostrando el poder de la relevancia cultural y el earned media. Estamos orgullosos de lo compartido, ganado y pagado en medios, dado que eso es lo que ha tenido a la gente hablando, visitando y consumiendo nuestro producto. La campaña sigue creciendo y nosotros ayudamos a IHOPE a crecer no solo en la categoría de desayuno, sino que más allá. Si se dan cuenta, en este caso es una marca que ha venido haciendo pancakes toda su vida y decide expandir su negocio a otro segmento. Y lo que nosotros hacemos desde Initiative es tratar de ayudarlos a ustedes en esas iniciativas para que sean exitosos. A hoy, IHOPE, no, IHOPE, es muy famoso en Estados Unidos y así que los invito la próxima vez que ven a Estados Unidos a ir a comer una furguesa en IHOPE. Hasta aquí es mi presentación, solo los voy a dejar con un quote de un estadístico y muy renombrado profesor de NYU y de Colombia. Dice, in God we trust, all others must bring data. Solo confío en Dios, todo el resto de las personas deben traer data. Y espero que lo utilicen en su día a día y empiecen a cambiar la forma de pensar y utilizar data para la toma de decisiones.